Bueno, les quiero hacer de pie la entrega de una silla de ruedas que nos pidieron auxilio, apoyo de que su padre, Chico Figueroa, pues tiene una fractura y no tiene la posibilidad económica para comprar. Alejandro Figueroa, fue un accidente de trabajo dentro de sus funciones, él se dedica a ese empleado de seguridad privada y pues ahorita se encuentra hospitalizado en Roma. La gente de Preferente nos juntamos para hacerles un pequeño aporte de la silla de ruedas a nuestros compañeros americanistas. Al parecer fue rotura de lo que viene siendo el rocillo, tibia y peroné y pues su estancia en el Seguro Social va de seis meses a un año aproximadamente, dos intervenciones que tienen que hacer para la recuperación, ahora sí que en este caso la movilidad dentro del hogar. Pues aquí tenemos la silla de ruedas. Entonces, los instrumentos cabalos. La silla de ruedas, a nombre de su papá, a toda la gente americanista de preferente, lo estamos apoyando, lo necesita su padre, cuando quiera ayudar por amor, se puede hacer la prueba. Esto es para su padre y espero que les saquen el mayor provecho y cuando esté bien su papá, lo esperamos aquí para invitarlos a la cancha y estén con nosotros alentando al más grande que es patrón. La silla en un futuro puede ser reutilizada por alguien más que en la necesidad. Sí, claro. Sí, claro. ¿De qué viejito? Vamos a un equipo que hicimos todos. Bueno, así que les agradezco mucho a todos ustedes. Gracias a la zona preferente y pues ahora sí que somos una comunidad americanista y nosotros nos comprometemos al igual cuando mi madre ya se encuentre bien de salud, pues me mira a la cancha de celebrar junto con la mexicana. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!